Y la oposición venezolana presentó, entre tanto, evidencias de irregularidades durante las elecciones regionales, las cuales se habrían cometido en por lo menos tres estados del país. También declaró fraudulentos los comicios del 15 de octubre y anunció que recurrirá a instancias internacionales. Las dudas sobre los resultados de las elecciones regionales del 15 de octubre en Venezuela, en las cuales el oficialismo ganó 18 de las 23 gobernaciones, continúan. En las horas, el diputado por el estado Zulia, Enrique Márquez, publicó en su cuenta en Twitter seis fotografías como esta que corresponderían a las actas electorales de varias mesas de votación del estado Bolívar. Márquez asegura que el Consejo Nacional Electoral le sumó al candidato oficialista Justo Noguera más de mil votos, mientras que a su rival, el opositor Andrés Velásquez, le restó más de 150 sufragios. La mesa de Unidad Democrática MUT también denunció que la mayoría oficialista del Consejo Legislativo del estado de Táchira juramentó como gobernador encargado a su presidente Omar Hernández. Esto lo hizo luego de que la opositora Leidy Gómez, ganadora en ese estado, se negara a subordinarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. A esto se suma que Carlos Ocaris, candidato del estado Miranda, explicó que la modificación ilegal de varios centros de votación ordenado por el Poder Electoral alteró los resultados en esa región. La Asamblea Nacional de Mayoría Opositora declaró fraudulentos los comicios y anunció que pedirá una auditoría ante instancias internacionales. Nosotros tenemos que asumir todo el pueblo venezolano que nuestra principal bandera de todas las luchas que estamos dando ahora es lograr tener un sistema electoral confiable, que se cumpla la ley. La Conferencia Episcopal de Venezuela publicó este comunicado de prensa por medio del cual calificó al Consejo Nacional Electoral como un árbitro parcializado en las elecciones del pasado fin de semana.